La anafilaxia es la manifestación más grave que puede tener una reacción alérgica. Entonces, hablamos de anafilaxia en aquellas personas que, aparte de tener síntomas en la piel, que habitualmente son en forma de ronchas, en forma de urticaria o de hinchazón, pues aparte de tener estos síntomas en la piel, tienen algún otro síntoma, como pueden ser síntomas respiratorios, sea en forma de sibilantes, como si fuese una crisis de asma, o sensación de que no pueden respirar porque se les cierra la garganta, o bien también síntomas digestivos, pueden tener dolor abdominal, diarreas, vómitos, o a veces incluso llegan a marearse y perder el conocimiento, que aquí en este punto ya estaríamos hablando del shock anafiláctico, que dentro de las anafilaxias es la reacción más grave de todas. Entonces, como decía, estas anafilaxias son reacciones alérgicas muy graves y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anafilaxia? Principalmente los alimentos, los medicamentos y las picaduras de insectos. En nuestra zona, estos insectos principalmente estaríamos hablando de abejas y de avispas. Respecto a los alimentos y los medicamentos, el tipo de reacción o el tipo de medicamento o alimento que va a causar la reacción va a depender de la edad del paciente. En el caso de los niños es mucho más frecuente que los alimentos que son anafilaxia y en el caso de los adultos, pues los medicamentos son una causa muy importante y cada vez más los alimentos son una causa frecuente de anafilaxia en adultos. Gracias por ver el video.